Un vino en la mesa, un sifón, los pibes haciéndole la previa a este sábado. Las sobrinas de una mesa en paz, mi noche de tiras, pero en casa, los pibes y las pibas nos quedarán. Te auné y mi sonrisa les dirá a vivir. Este es mi sábado de gira, pero en casa. Qué vorágine esta vida que no se olvida querer. Qué lindo es tener lo que alguna vez siempre fue. Quiero volver a cualquier salón. Un vino en lo de los dos. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Gracias por ver el video.